El visitador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, se reunió este fin de semana con el Consejo Mayor de las Autodefensas y un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El encuentro en Apatzingán, en donde los tres líderes del movimiento, José Manuel Mireles, Stasnislavo Beltrán e Hipólito Mora, así como el padre Gregorio López Jerónimo y el segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Marat Paredes Montiel, plantearon al PRDistas diversas necesidades. No puedo yo, como diputado federal, como servidor público, como michoacano, como gente de este estado, mantenerme al margen y no asumir de frente a esta situación el papel que como representante popular y parte del Congreso me corresponde. Más de dos horas fue lo que duró el encuentro a Puerta Cerrada, en la que se abordaron temas como los desplazados, los huérfanos y las viudas de los ciudadanos abatidos. Hay muchos habitantes de esta región, mujeres, hombres desplazados, en una condición difícil. La situación de los huérfanos, la cifra es alarmante, más de 5.000 huérfanos en la región, madres y esposas viudas derivados de la confrontación. El diputado federal reconoció el esfuerzo que está realizando el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República para atender la crisis que vive la región y que vive el estado, que por meses se empeñaron muchos en negar y en negar y en negar. Reiteró, se requiere el acompañamiento de los poderes de la Unión para la aplicación de los 45.000 millones de pesos anunciados para Michoacán. Porque el gobierno ejerce el recurso, pero el Congreso, la Cámara de Diputados lo autoriza y lo supervisa. Por su parte, Marat Paredes Montiel dio a conocer que la CNDH ha visitado 30 municipios del estado a fin de elaborar un informe sobre la situación que acontece. Hemos visitado más de 30 municipios, todos los municipios, los 25 municipios con presencia de autodefensa, que estamos trabajando un equipo de abogados, visitadores adjuntos, médicos y psicólogos para efecto de documentar lo que se vivió y presentar a la brevedad posible un informe especial sobre la situación de Michoacán. Nada más. Aureoles Conejo se dijo al término del encuentro con una percepción más clara y con más elementos objetivos para conocer a detalle la problemática por la que atraviesa la región de Tierra Caliente, además de comprometerse a buscar la liberación de los detenidos de la región pertenecientes a las autodefensas. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.